Lenta agonía, así es, para muchas familias esta pesadilla ni siquiera empieza, muchas personas buscan desesperadamente a sus hijas, el problema es que ni las mismas autoridades saben si están entre la lista de personas fallecidas o en el de las heridas. El tiempo transcurre y junto a ello el dolor y la agonía de padres de familia de muchas niñas que se encontraban internadas en el lugar seguro, no saben si ellas se encuentran en la morgue o en un hospital, las han buscado por todos lados y no tienen noticia alguna, tal es el caso de Melanie Yanira, una niña de 15 años, originaria de Champerico, quien tenía más de ocho meses de estar internada en dicha casa hogar y según había relatado su familia, ahí vivía un verdadero calvario. Cada vez que hablaba decía, tía saqueme de aquí, me decía, yo ya no quiero estar aquí, me decía, así me decía. Melanie vivía en un hogar desintegrado y de escasos recursos, su situación la llevó a albergarse en una casa hogar en Quetzaltenango, sin embargo, hace ocho meses fue remitida por orden de juez al hogar seguro, por mala conducta, sin imaginar que estaba siendo enviada directamente a las garras de la muerte. Su familia vive la agonía tras no tener noticias, está en el listado de fallecidas o quizá heridas, ni las mismas autoridades le han sabido dar información concreta. Ahora, escenas de familiares de niñas sobrevivientes rondan los pasillos de los hospitales en espera de información. Fíjese que hoy me dijo el médico que, bendito sea Dios, la llevaron a operación, que ella está quemada desde aquí de la espalda hasta el tobillo y que va mejorando lento, pero sí va mejorando bastante. Su hija es Yesenia Paola Pérez, una de las sobrevivientes al incendio del hogar seguro. En mayo estaba por salir de dicho lugar, ya que estaría cumpliendo 18 años, sin embargo, su madre, quien entre angustia y desesperación ha permanecido noche y día en el hospital en espera de noticias médicas, tenía cuatro años sin verla. Es que fíjese que yo la tenía en la escuela en Tierra Nueva 2, Chinaucla, ahí la tenía yo y el director, usted sabe, va, que uno a veces ya a los hijos de tanto le rebaltan que yo le metí un sucinchazo y solo porque llevaba aquí marcado, el director llamó a la PGN y le dijo a ella que ahí iba a estar mejor que conmigo. En la misma situación se encuentra Julia del Cid, una mujer que tras la noticia viajó de Izabal a la capital en busca de noticias sobre el estado de salud de su hija, Evelyn Guadalupe del Cid, de 17 años, de quien dice que fue rescatada por la PGN luego de una denuncia anónima sobre maltrato físico, sin embargo, ella lo niega. Es que ella sí es, es algo rebelde, pero ella no está bien de la cabeza, va, ella hace las cosas y al rato dice que ella no ha hecho nada, dice cosas que no tiene que decir, va, cosas que a ella se le vienen a la mente. ¡Gracias!